Era difícil, tengo que reconocer que esta mañana estaba muy nerviosa, he calentado bastante nerviosa y la verdad que me ha ayudado mucho ahí Javi mentalmente, hemos estado hablando mucho rato antes del partido para intentar entrar lo mejor posible y luego he besado el suelo porque al final de la emoción de jugar en casa, de jugar en Madrid, la pista de tierra me encanta, aparte la pista justo aquí en concreto en Madrid me encanta, está súper bien y ha sido mi manera de celebrarlo. Gracias.